Música Tras realizar una visita al campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins y recorrer las dependencias del nuevo establecimiento estatal de educación superior, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se trasladó hasta Codegua para encabezar la ceremonia de inauguración del nuevo Centro de Salud Familiar de la Comuna, un establecimiento de más de 2.200 metros cuadrados, cuya inversión superó los 5.680 millones de pesos destinados desde el gobierno regional. Venimos justamente de visitar la Universidad de O'Higgins. Yo estuve al comienzo, en la inauguración, estuvimos conversando con los chiquillos que eran la primera generación y ahora estuvimos viendo la primera etapa, que es del primero al tercer piso del antiguo hospital, que se ha estado arreglando para hacer la universidad y la verdad es que está espectacular. Y después viene la segunda etapa, que es del cuarto al séptimo piso. Espectacular desde el punto de vista hermoso, moderno, porque además esa universidad tuvo una apuesta clara. Cuando nosotros dijimos, hay dos regiones de Chile que no tienen universidad estatal, eso no puede ser. También la apuesta fue universidades, ustedes son nuevas universidades, tienen la posibilidad de armar un proyecto universitario que sea de excelencia, ¿no es verdad? Para demostrar que las universidades estatales son excelentes. Y la verdad que no cabe duda que este moderno Cefán de Codegua es un claro ejemplo de lo que es un buen proyecto. Y ustedes lo saben mejor que nadie, pero es importante recordarlo. El antiguo Cefán tenía apenas 700 metros cuadrados para atender a los vecinos de la comuna y a varios vecinos de Granero y San Francisco Mostazal. Y ahora estamos frente a nada menos que 2.227 metros cuadrados, es decir, tres veces más que lo que tenía el antiguo consultorio. Pero además es un buen proyecto porque es una inversión inteligente, sustentable. Tiene un techo verde, una construcción eficiente en energía. Fíjense que entramos aquí hacia un calor como estábamos todos claritos que hay. Y adentro parecía que hubiera aire acondicionado y no había aire acondicionado. Luminoso, ¿no es verdad? La verdad que pone la vara alta para las próximas construcciones que se hagan en salud. Porque la chinita de Codegua es desde ya motivo de orgullo para la región y el país en su conjunto. Hoy día hemos realizado una visita a la integración de la Universidad de O'Higgins, donde ahí ha encontrado espectacular todo lo que se está construyendo. Lo mismo los alumnos y los padres de los alumnos, en el cual nos acompañaron en el recorrido. Nos debemos sentir orgullosos de esta universidad. Y posteriormente, bueno, hicimos la inauguración del Cefán de Codegua, ¿no es cierto? Yo diría que tiene una calidad hospitalaria, del moderno, ¿no es cierto?, acogedor, instalado, ¿no es cierto?, en una comuna rural, que permite sentirnos orgullosos de estar entregando una infraestructura en salud, que parece una clínica. Y que viene también a instaurar el nuevo modelo de salud familiar, ya que en el actual edificio de 700 metros cuadrados, ya construido en el año 1985, era muy difícil construir un modelo de atención integral en salud. Y que ahora, actualmente, desde el 8 de diciembre, ya con un Cefán certificado en el modelo actual, ya venimos a brindarle con las mejores prestaciones a la comunidad lo que ellos se merecen. El más moderno, yo creo, de Latinoamérica. No hay otro como este. Yo he andado sondeando. Somos muy afortunados, no solamente de tener este Cefán, sino que además ella lo haya venido a inaugurar. Es como el cierre de las actividades de ella en la región y nos sentimos honrados de que eso sea así. Este Cefán es el más moderno del país. En sus instalaciones, cuenta con eficiencia energética, materializada en un techo con áreas verdes y placas solares. Además, cuenta con cuatro box dentales, servicio de esterilización, laboratorio, rayos dental, seis salas de atención de médicos, entre otros servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!